Nueva promesa a la vista, Arda Guler interesa a Real Madrid y Barça, empezamos. Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal, nuevo vídeo, segundo del día de hoy. Habéis tenido primero hablando de quién sino que del hombre del verano, otro verano más, Kylian Mbappé, lo tenéis aquí arriba en la tarjetita. Y vamos a hablar de un chaval joven, una nueva promesa, salen todos los años, sobre todo en verano, suelen salir algunos nombres por ahí propios, de algunos chavales jóvenes que lo hacen bien en sus equipos, que siempre, como no, está el Madrid-Barça detrás de ellos, vaya tú por dónde. Y el caso es que ayer por la tarde salió un nuevo nombre, no hice vídeo primero porque estaba en directo jugando al Fórmula 1 y tal, y segundo porque bueno, voy a dejarlo un día por si acaso, a ver si yo que sé, igual es solamente una filtración, pero es que ayer era la filtración de que lo quería el Madrid y hoy es la filtración de que aparte el Madrid también el Barça detrás. Y que también han dicho hoy que Sideko está hablando ya con el representante para firmarlo para allá, que no habría problema para inscribirlo. Vale, os cuento un poquito. ¿Quién es Arda Guler, Diego? ¿Quién es este chico? Bueno, como todo el mundo, porque habrá dos personas o tres que lo conozcan, porque sinceramente no creo que nadie vea la Liga Turca. Porque si eres Maldini, pues yo te comprendo que vea la Liga Turca, pero si no, a mí que no me venga entendiditos de no, yo conozco a Arda Guler porque lo veía mucho cuando jugaba con la selección turca en el europeo, no sé dónde. Bueno, en fin, que seguro que hay algún Maldini por ahí, pero que la realidad, por mucho que la gente esté flipando ahora con él, es que nadie lo conoce, o que muy pocos lo conocen, mejor dicho. ¿Qué pasa? Es un chaval que tiene 18 años ahora mismo y tiene una cláusula de 18 millones. Bueno, no llega a 18, 17 con algo creo que es. 18 años, 18 millones y juega en el Fenerbahce turco. Futbolista que ha jugado a la Europa League este año, de hecho creo que se ha enfrentado al Sevilla este año en la Europa League. Extremo izquierdo, zurdito, lo apodan allí en Turquía el nuevo Messi. Messi, digo el nuevo Messi así, porque el nuevo Messi también era Jefren, era Boyan, era Isaac Cuenca, era Ansu Fati, era tal. Hay muchos nuevos Messis que luego se quedan en nuevos. Ya está. Entonces, a ver, el chaval, yo como no lo conocía, pues ayer me puse a investigar un poco, a ver por YouTube, highlights. Y claro, a ver, los highlights pues no puedes sacar conclusiones porque si veo los highlights de, yo qué sé, de Arbeloa, igual digo, madre mía, mejor lateral derecho de todos los tiempos. Entonces, hay que tomárselo con calma. He visto varios highlights de este jugador, de hecho, si algún día ficha por el Mariel Barça y reaccionamos, tendré que mirarme cuál es el que no me he visto porque he visto unos tres o así. Entonces, he visto unos highlights de este jugador y sí, en los highlights pues es un tipo muy parecido, más que a Messi yo diría que a David Silva. Se me asemeja más a Silva en la forma de pasarla, en la forma de tal, sí que verá que en cuanto a Messi es el regatitos en corto. Pero a Meclón zurdito que juega por banda derecha, que le gusta encarar, que le gusta regatear, pero en los highlights no se ve ningún tiro, algún tiro por ahí que otro, pero no se le ve mucho golpe de balón, solamente mucho regatito en corto se ve en los highlights. A ver, yo según me estaba viendo los vídeos ayer decía, cuando reaccionaba a Kubo o a Brahim Díaz en el canal, me han parecido igual. O sea, diferencias entre Guler, Kubo y Brahim Díaz. ¿Qué es el nuevo nombre de moda? Porque si os veis el reaccionando, o sea, si os veis el highlight de Kubo o de Brahim decís, el nuevo Messi. De hecho, cuando reaccionamos a Kubo, no me acuerdo el título ahora mismo que le puse, pero por aquel entonces, cuando lo fichó el Madrid, lo apodaban en Japón el nuevo Messi. En Japón, o sea, Kubo, no sé si es japonés, coreano, chino, no tengo ni idea ahora mismo, lo siento. Pero lo apodaban el nuevo Messi. Y nosotros reaccionamos y dijimos, escúchame, vaya bichaco acabamos de fichar, y encima lo dejó escapar el Barça. Kubo ahora mismo es un buen jugador, pero es un buen jugador para la Real Sociedad o para un equipo así. Brahim Díaz, cuando reaccionamos, cuando vino el City, todos, madre mía, Brahim Díaz, qué locura hemos fichado, bajito, zurdito, pequeñito, tal, como Kubo, como Guler. ¿A qué voy con todo esto? Pues que es un nuevo nombre de moda. ¿Que puede ser mejor que Kubo y Brahim? Claro que sí, pero también puede ser peor. Entonces, juega en el Fenerbahce, 18 años, acaba de salir ahora el nombre suyo. Era muy admirador de Ozil, que por eso tiene mis respetos, ya solo al decir que su ídolo era Ozil, yo te beso los pies, chaval, porque ya sabéis para mí lo que significaba Ozil. Entonces, al decir eso, a mí ya me ha ganado. 18 millones la cláusula es muy baja, lo bueno que tiene es que el equipo que paga 18 millones por él es muy difícil que pierda, que salga perdiendo, porque allí en Turquía no hay un jugador así referencial. Entonces, todos los focos se van a ir a este chaval. 18 millones hoy en día no es nada, no es nada realmente. Entonces, el riesgo es mínimo para el equipo que lo fiche, pero el tema está en que, por ejemplo, dicen que el Sevilla y el Ajax ya tenían contactos avanzados con este futbolista. De hecho, Monchi el año pasado se interesó por él, pero al final, por temas económicos del Sevilla, que no estaba por un buen momento, pues no lo pudo fichar. El Ajax también está detrás de él, ya sabéis el Ajax que tiene una buena cantera o ficha así jóvenes buenos, también el Borussia Dortmund. Y el tema del Madrid ahora mismo es que, pues sitio no tiene. Se hablaba de que si el Madrid lo acababa fichando, acababa pagando 18 millones por él, lo más normal es que se fuese al Castilla de inicio. Con 18 años, pues afoguearse en el Castilla y demás no lo vería mal, porque Peter, que es el que es extremo derecho ahora mismo del Castilla, es bueno, pero no es capaz de... Y además, si el Castilla, ojalá este fin de semana, que se juega el ascenso al playoff de la segunda, ojalá ascienda, que nos viene bien que el Castilla esté en segunda por el tema del nivel, aunque bueno, Ancelotti no suele subir a canteranos, pero siempre mola que tu final esté lo más arriba posible compitiendo al más alto nivel. Entonces, si vas a segunda, pues un tema Guler, por ejemplo, por la derecha, pues estaría mejor que Peter, digo yo. Entonces, no estaría mal verlo, 18 millones, no te arriesgas en prácticamente nada, lo puedes traer perfectamente y ver a ver qué tal el chaval. Y luego está el tema del Barça, que el Barça, por ejemplo, si vende a Rafinha... A ver, tampoco, porque ya sabéis que Dembélé juega mejor por la derecha que por izquierda. De hecho, el tema con Rafinha, el problema que tenía el Barça con Rafinha y Dembélé, es que los dos por la derecha actuaban mejor. Rafinha solo sabe jugar por la derecha y Dembélé puede jugar por las dos bandas, pero mejor por la derecha. Este chaval, Guler, juega por la derecha también. Entonces, el Barça ficharlo... Sí, vender a Rafinha por... Vamos a poner 50, 60 millones, por ejemplo, y fichar a este chico por 18. Pones a este chico por la derecha y a Dembélé por la izquierda y arriba Lewandowski. Bueno, pues es una opción también, no es mala. O simplemente como revulsivo. Bueno, aunque yo creo que este chaval con 18 años tiene maneras y debería de jugar. Debería de seguir jugando y creciendo en su carrera porque si a un chaval de 18 años lo he dicho, muchas veces, por ejemplo, en el Madrid con tema de arribas o cuando estaba Kikubo o Brian y tal, chavales así que no juegan los estás desperdiciando en el banquillo. Entonces, estos chavales al equipo al que vayan tienen que jugar. Y en el Madrid y en el Barça, pues hombre, en el Madrid lo va a tener mucho más complicado. Por un lado a Rodrigo, por otro a Vinicius, no los vas a quitar. Y si viene en vapella ni te cuento. Entonces, el Madrid no va a jugar este chico, por lo menos a corto plazo. En el Barça, si venden a Rafinha, sí, porque tampoco hay otro. Sí, Ansu Fati, bueno, Ferran Torres. Pues bueno, ya habría que ver, a ver, pero sinceramente me cuadraría más que lo fichase un Sevilla o un Ajax que no un Madrid o un Barça. Básicamente, bueno, Sevilla no sé si lo podrá fichar porque el Sevilla, económicamente hablando, no está muy allá. Y 18 millones, pues para el Sevilla igual son muchos. Para el Barça y el Madrid, incluso el Ajax, no son tantos. Así que veremos a ver qué pasa con este futbolista. Me pedís ayer que hablase de él en el directo. Pues mirad, ya tenéis un vídeo hablando de él. Un nuevo nombre, un nuevo chaval joven que sale al mercado, bueno, al mercado, que sale ahí a la pizarra porque seguramente el representante lo haya filtrado y tal. Y anden ahora que si Madrid, que si el Barça, que si el Sevilla, el Ajax. Bueno, en fin, que lo dicho, no tenemos necesidad ahora mismo de más extremos. Y menos con la llegada de Ebrahim, que también tiene buena pinta. Que ha hecho buena temporada en el Milan y demás. Bueno, ya tenemos ahí a Ebrahim para dar descanso a Vinicius o a Rodrigo dependiendo del momento. ¿Para qué otro más? ¿Sabes? Y este chaval, si va al Castilla, en el Castilla solo debería estar un año. Con 19 ya, si es bueno, lo tienes que subir al primer equipo. Creo que lo del Madrid, el interés del Madrid en él, tampoco es muy importante. Yo creo que es más bien una filtración. Pero bueno, oye, si lo ficha, pues ya hablaremos del canal más detenidamente. Ya me informaré más sobre todo de él y haremos un vídeo bien explicándolo. Más temas. Ya sabéis que os dije el otro día con la renovación de Kroos y la renovación de Nacho que le iría metiendo las nuevas renovaciones en algunos vídeos. En el primero no he podido porque hemos estado hablando en Mbappé y se nos ha ido a 14 minutos o algo así el vídeo, creo recordar. Pero en este ya sí, en este podemos hablar un poco. Hoy ha renovado oficialmente Ceballos hasta 2027. Muy contento, ya sabéis los que me conocéis de aquí del canal, los que estáis suscritos, importante suscribiros al canal para estar atento de todo lo que va saliendo. Ya sabéis que a mí Ceballos me encanta. Nunca como titular, ya sabéis lo que he dicho siempre. Pero algún partido, por ejemplo, de estos que no tengas mucho nivel en la liga, en casa contra el Arabés, mismamente, el Almería, en casa, todos, puede jugar Ceballos perfectamente y lo puede hacer de locos. Entonces, es un buen suplente. No se va a quejar tampoco por no jugar. Cuando se vaya el año que viene Modric y Kroos... Bueno, Modric. Cuando se vaya el año que viene Kroos, esperemos si Modric se va el año que viene o este. Ahora hablamos de eso. Va a estar ahí como el cuarto o el quinto... Perdón, el quinto centrocampista. Y creo que lo puede hacer muy bien. Y por eso era muy importante que se quedase. Porque si no, el año que viene, te tienes que ir a fichar dos mediocentros. Entonces, ya tienes a uno, hay que aceptar el rol de suplente o de rotación. ¿Para qué vas a ir al mercado a por otro si lo tienes? Y encima, que si te fuese Ceballos gratis con cómo está el mercado a día de hoy, me parecería un insulto. Ya me ha parecido un insulto que se vaya a Senso gratis. Imagínate si se te van a Senso y Ceballos gratis. Hubiera sido dispararte en un pie. Pero bueno. En fin, buena noticia por ese sentido. Y ahora, el tema en cuestión. Os dije con la renovación de Kroos. Si Modric se ha renovado, debería ser el siguiente comunicado. Pero, no lo fue. Fue Nacho. El siguiente, el de hoy, Ceballos. En teoría, la renovación de Modric estaba pactada. Lo filtraron los periodistas. Fabrizio Romano y muchos más. Estaba después de Kroos. Fue Kroos el primero y el Modric el segundo. Benzema, dijeron también el tercero. Que luego, al final, Benzema no renovó. Y las de Nacho y Ceballos son las únicas que no se sabían. Y que se han cerrado en estas últimas semanas. Y se han anunciado antes que Modric. Están diciendo por ahí que el lunes se hace oficial la de Modric. Pero yo tengo todavía la mosca detrás de la oreja. ¿Por qué no han oficializado antes a Modric que a Nacho y a Ceballos? Cuando la renovación de Modric, según muchos, ya estaba pactada de antes. ¿Por qué Modric después de la Nation League no dice que se queda en el Madrid? Sino que no era el momento de hablar. Yo, sinceramente, no las tengo todas conmigo. Y me está rondando ahí la idea de que no está cerrada la renovación. Y de que está todavía la oferta de Arabia y se la está pensando todavía a día de hoy. Porque si no, que alguien me explique por qué no se ha hecho oficial ya la de Modric. Y se ha hecho oficial antes la de Nacho y la de Ceballos. Porque la de Kroos no la cuento. Porque la de Kroos se sabía que ya estaba pactada hace mucho tiempo. Pero la de Nacho se ha cerrado hace una semana. Y la de Ceballos se ha cerrado hace dos días. La de Ceballos se ha cerrado. Y Modric, si tanto estaba cerrada, ¿por qué tardan tanto en anunciarla? Yo la suelto ahí. Esto siempre es opinión. Información no tengo. Pero me huele mal. Me huele raro. No sé. ¿Qué intentan? ¿Por qué tardan tanto en decir lo de Modric, en anunciar lo de Modric? He dicho, hay algo ahí que me choca. Que igual luego mañana se hace oficial en vez del lunes, ¿eh? Como están diciendo. Pues bueno, pues lo diremos. Lo agregamos en el canal y ya está. Pero raro es. No me podéis decir que raro no sea. Porque en orden de las que vas renovando, pues lo vas anunciando, ¿no? Nacho lo renovó hace una semana, lo anuncias ayer. Ceballos renovó hace dos días, lo anuncias hoy. Modric. Renovó hace ya meses. Según muchos periodistas. Pues todavía no se ha anunciado. ¿Será mañana? ¿Será el domingo? ¿Será el lunes? Si estáis suscritos al canal, os enteraréis de cuándo será. Así que chicos, dejad un like al vídeo si os ha gustado. Suscribíos al canal. Activa la campanita para que os aviseis en YouTube cada vez que subo un nuevo vídeo. Y recuerda que nos vemos en el próximo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!